¿Qué hubo levantada? ¿Me extrañaron? Yo sé que me extrañaron por sus comentarios de que me necesitan y no pueden vivir sin mí. Antes que todo, una disculpa por la inactividad. Lo que pasa es que he estado en la playa de Bolivia con mi novia y mi gran amigo el Cocoon Z. El día de hoy les hablaré acerca de la palabrota que dijo este che pájaro grosero y que nadie notó. Verán, el otro día estaba viendo Angry Birds Toons cuando me di cuenta de un detalle interesante. Y aunque eso haya sonado como intro de teoría chapa de TikTok, mi historia es 100% real no fake respaldada por Dross, Laolo y mi jefecita. Yo estaba acá, bien acá, todo relajado viendo a Angry Birds Toons en la tele de mi ex primo cuando salió el episodio 18 de la tercera temporada llamado Exhaustion, que les contaré para ponerlos en contexto. El episodio comienza con los cerdos robándose los huevos, pero no le di importancia y al parecer Bump tampoco. El que sí le dio importancia fue Chuck, quien corrió a Ciudad Cerdito para intentar salvarlos, pero terminan aplastados, por lo que Chuck se pone a llorar jugo de arándano de una forma muy hiperrealista. Pero veo otros cerdos intentando robar más huevos una y otra vez. Entonces Chuck, aunque está todo sacado de onda, se agarra a tazos de cu con los cerdos y más tarde, después de rescatar todos los que me faltan para decirle que la amo, se da cuenta de que Matilda tuvo los huevos todo este tiempo, mientras que él estuvo rescatando cocos pintados por los blues. Así que Chuck, todo confundido y troleado, se vuelve loco y empieza a pintarse a sí mismo en el nido mientras grita Eina, que significa huevo, y balbucea cosas inentendibles. El sujeto tiene graves problemas psicológicos. Ahí termina el episodio, y antes de que me den dislike porque Chuck nunca dijo una grosería, revisemos los créditos, pues en muchos episodios de Angry Birds Toons, al terminar la animación se puede seguir escuchando lo que pasa luego de esta, a veces con música de fondo. En este episodio en particular, podemos escuchar a Chuck durante los créditos, balbuceando y riendo en ese idioma Angry Birds Todo Raro, cuando de pronto parece articular un par de palabras que se repiten y son más entendibles la segunda vez que las dice. Escuchen atentamente este fragmento del minuto 2 con 39 segundos. Claramente escucho que ahí Chuck dijo a huevo, ¡ay no, qué decepción! Cuando me di cuenta de este detalle no podía creerlo. Chuck, mi gran ídolo de la infancia y de la de muchos, haciendo uso de un lenguaje vulgaris o es en una serie de animación infantil. Luego de esto quedé traumado de por vida, jamás volví a ser el mismo. Abandoné los estudios, me empecé a juntar con vagos y me hice 50 tatuajes. Bueno, ya hablando en serio, a huevo no es una grosería como tal. Aunque hoy en día si comentas popó, te caen en tu cantón 5 agentes de la Facebook Bronco Investigation. A huevo es una expresión vulgar utilizada mucho en México como exclamación ante algo bueno. Por poner un ejemplo. Robio anunció que los queridos juegos clásicos volverían a la brevedad. ¡A huevo! exclamaron los fans. También suele usarse como afirmación o como sinónimo de obligatoriamente. Volviendo al episodio, esta es una de las pocas ocasiones en las que los personajes de Angry Birds tienen diálogos que se asemejan a palabras reales. Aunque en este caso, a huevo carece de significado a diferencia de eina, que significa huevo, o piku, que significa cerdo. Además, la expresión está en el idioma español y el doblaje de la serie está hecho en Finlandia, siendo la mayoría de actores e ingenieros provenientes del mismo país, incluyendo a... El actor de voz de Choc. Este asunto, la verdad, es algo extraño, y a este punto he de suponer que simplemente al actor de voz de Choc se le pidió balbucear palabras en idioma Angry Birds y de pura casualidad pronunció a huevo, sin haberse dado cuenta así a lo random. Eso realmente sabe español y se le hizo divertido meter en sus diálogos una leperada que los niños fineses no pudieran comprender. Quedando hasta el día de hoy como una curiosidad oculta del doblaje de Angry Birds Toons. Aprovecho este espacio para comentar que seguiré relativamente inactivo en el canal por cuestiones personales, pero seguiré al pendiente de sus interacciones y trabajando en videos que por falta de tiempo no he podido terminar. Actualmente estoy en el episodio Short Fuse de mi serie de Angry Birds PowerPoint. También estoy preparando más niveles de poder y un top que les gustará. Así que sean pacientes bandada, espero volver a saludarlos pronto. Un saludo para Hal Coruti, Ángel Gabriel Moreno, Takio el Crack Carita Fachera y Yoshi.